NIC es un estudiante de fotografía. Un estudiante de fotografía en caída libre a más de 200 kilómetros por hora en su primera sesión fotográfica de moda. Él está grabando video e intenta tomar la foto perfecta al mismo tiempo. Y NIC está haciendo todo esto con un HTC. Nuevo smartphone HTC One, recomendado por Nick Cogola. Amigos de concafé.com, vamos entonces a conversar con nuestro gran amigo Javier Pinilla Gómez, quien es director de ventas de HTC para América Latina en el cono norte. Bienvenido acá a Venezuela, Javier. Águenos acerca de las innovaciones del HTC One S. Bueno, mira, muchas gracias por esta bienvenida. Siempre me siento muy contento de estar acá. HTC One S, un teléfono con todas las características premium hoy en día del mercado. Pantalla de 4.3, un teléfono muy, muy delgado. Un teléfono rápido, dos procesadores de 1.5, 16 GB de memoria. Un teléfono muy, muy interesante con dos diferenciadores súper importantes. El primero, cámara sorprendente, un teléfono con una cámara de 8 megapíxeles, donde nos enfocamos en calidad y no cantidad. Cuando digo calidad, cambiamos los lentes, cambiamos sensores y tenemos un teléfono con una cámara de fotos capaz de tomar 99 fotos en una ráfaga, 4 fotos por segundo y un teléfono con bits audio, que es lo que nos va a permitir tener calidad de audio dentro del teléfono. Ese es el motor del audio. Vendrá una promoción donde tendremos los audífonos también para que compaginen y de esta manera tengamos todo el combo completo. Estamos trabajando en eso. Te me estás adelantando a Navidad. Estamos trabajando algo para poder tener un combo donde la gente también pueda conseguir los bits, que hacen parte también del desarrollo del teléfono. Pero volvamos a la cámara del HTC One Ace. Nos comentaba precisamente la velocidad de la cámara era superior al resto de los smartphones, pero además también de las cámaras convencionales. ¿Cómo es esto? Tenemos un teléfono que está listo para tomar fotos, es decir, en velocidad de desbloqueo, selecciona la cámara, el teléfono está listo en menos de un segundo. 0.7 segundos se demora el teléfono de estar listo. Versus cámaras digitales que pueden demorar 1.4, 1.5 segundos, este es un teléfono mucho más rápido que va a estar listo en cuestión de menos de un segundo para tomar la foto y capaz de tomar 99 fotos en una sola ráfaga tomando 4 fotos por segundo. Eso lo hace un teléfono con un procesador especial para la cámara. Teléfono con cámara sorprendente. El material del teléfono me decía que ustedes lo hacían una microoxidación. Eso es buenísimo. Tenemos un teléfono que el material es un material que es metálico y el gran problema que tenían estos teléfonos con el tiempo es que con el sudor de las manos los teléfonos empezaban a oxidar. Esto no te va a pasar con un HTC porque nosotros tenemos una carcasa con microoxidación. Esto que permite que el teléfono tenga una resistencia superior y que soporte todo este tipo de situaciones normales del teléfono. Pero faltó un diferenciador HTC Zen. ¿Qué consiste esto? Ese diferenciador es el que más me gusta a mí y realmente es un teléfono con sentido común. Hemos desarrollado un software, no un hardware, un software que lo que hace es que el teléfono entienda el uso que le das. Que tienes el teléfono en una reunión encima de la mesa, te llaman, no puedes contestar, simplemente volteas el teléfono, la llamada sigue entrando, la persona no siente que rechazaste la llamada, pero el teléfono deja de sonar. O simplemente que quieres activar el altavoz, tienes una llamada, pones el teléfono sobre la mesa, lo volteas porque el altavoz está en la parte de atrás y él activa el altavoz sin necesidad de activar nada dentro del menú del teléfono. Es como la tortilla, le das por un lado, hace una cosa, le das, volteas la tortilla, hace otra cosa. Exactamente igual. Mira, este dispositivo es HCPA Plus. No, este es un teléfono que es 3.5 Plus. Este es un teléfono 3G que está corriendo sobre 3.5, sobre la red que tenemos en este momento como Vistar. Ya está disponible en Venezuela. Ya está disponible, podemos salir de acá a buscarlo en planes pospago, prepago, cliente nuevo o reposiciones. Bueno, en los minutos finales, Javier, para que te despidas y me saluda a Girmas, por favor, que está allá en Miami. Sí, hoy la tenemos en México, vivimos montados en un avión, pero nos sentimos muy a gusto con este mercado. Muchas gracias y sabes que estamos acá para que necesitemos a distancia de un vuelo, que realmente hoy en día hay muchos vuelos diarios. Estas fueron las innovaciones del HTC One. Es en las cámaras, Luis Álvarez, ECOCAFE Radio Ángel Ortiz, soy Antonio Da Silva Campos. ¡Gracias! ¡Gracias!